hola chicos hoy les voy a mostrar cómo es la cinemática de mi boom que se llama que es fredder 900 autos saber van a ver cómo es si quieren se los traduzco en se me está cargando hola 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 camaradas chicos un infectado nos quería matar hola amigos vengo por willow deja a willow nunca déjame y no te patearé bueno chicos de los gustos de la cinemática de like y suscríbanse chao hola oh yeah oh yeah